Entre enero y febrero de 2024, la Policía Nacional registró más de mil denuncias relacionadas a casos de vacunación en Guayaquil, San Borondón y Durán. Vacunas en Guayaquil, Voces y Víctimas. Es un podcast de vistazo que retrata la pesadilla de trabajadores y comerciantes que intentan salir adelante en una de las ciudades más violentas del continente. Escucha el primer episodio en Spotify, Apple y Google Podcast. Un violento enfrentamiento entre la fuerza pública y manifestantes antimineros ha dejado al menos 17 personas heridas, incluyendo a dos policías, así como la quema de dos vehículos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, habló sobre la terminación del contrato con el consorcio Metro Express, operador de la troncal 2 de la Metrovía. Además, reprochó los acuerdos hechos en la administración pasada. Tras una persecución que concluyó con el choque de un vehículo que la policía seguía, un sujeto que habría participado en el asesinato del teniente Bayron Cizalima, ocurrido en Durán, fue arrestado. En una operación conjunta entre la Policía de Ecuador y autoridades de Gambia, se logró desarticular una red de narcotráfico que enviaba droga a África y luego a Europa. Se incautaron unos 2.000 paquetes tipo ladrillo en Guayas. Sigue el enlace de esta publicación y conoce el desarrollo de estos y otros temas noticiosos. Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.